¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho el mundo en donde se desarrolle esta película Según yo es algo así como nuestro mundo pero más en el futuro Pero aún así, nada, nada de lo que aparece en esta película se asemeja a algo que pasaría en nuestro mundo Es su propio estilo, es su propia gracia Me gustó mucho de que la película le diera su propio estilo a su propio mundo Que no se esfuercen a que hagan un mundo que se parezca muchísimo a algo que ya existe Sino que simplemente se dejen llevar Que sean ridículos a ver que cosa se ve más colorida y más fantástica Pero la otra cosa que hay que agregarle a esto es el estilo de la película Porque es un estilo muy peculiar A ratos parece un anime Pero en otros momentos pareciera como si se estuviera comportando como un cómic Y por supuesto hay muchos momentos en donde se olvidan del realismo Y empiezan a comportarse como una caricatura con personas de verdad Pero en fin, el mundo en donde se desarrolla y el estilo de la película Pues hacen que al menos visualmente se vea como algo distinto Como película no es nada distinto Pero al menos en esos aspectos son bastante buenos haciéndose notar Pero obviamente lo que sí se hace notar en esta película es la música de Michael Yachino No tengo muchas cosas buenas que decir en esta ocasión Porque es como si tuviéramos a Michael Yachino en piloto automático Pero afortunadamente sí tenemos momentos en donde la música sí se puede escuchar O pueda resaltar o pueda hacer sentir a la película como algo más importante podría decir Porque la película es... no es tan buena Pero al menos el soundtrack ayuda a que varios momentos importantes, impactantes, románticos o lo que sea Sí se puedan sentir como tal Pero sobre todo funcionando bastante bien cuando nos muestran la relación entre Meteoro y Rex, su hermano ¿Cuánto tiempo vemos a estos dos juntos? ¿Cinco? ¿Diez minutos? A lo mucho, yo creo que menos Y no sé cómo rayos hacen que ese lazo sea indestructible No les miento Los únicos momentos en donde vemos a estos dos juntos Es en el inicio de la película Por medio de flashbacks Y aún así De toda la galería de personajes que tenemos Y de todas las relaciones que tenemos Esta fue la única que me importó Porque funcionó a la perfección Realmente me hicieron creer de que Meteoro y Rex Eran los mejores hermanos De toda la película Y es que como les digo es increíble que por medio de flashbacks y por medio de un desorden de tramas se pudiera dar esto bien Durante toda la película esta relación sí me importó Cuando llegaba el momento en donde Meteoro tenía que recordar lo que pasó con su hermano Pues sí lo sentía, sí sentía su dolor La película puede tener una narrativa pésima y por momentos es más estilo que sustancia Pero es que ese momento fue muy bonito En serio me la creí completamente Pero bueno por la miniatura del video y por cómo me estoy comportando Pues ya más o menos te daré una idea de cómo me siento con esta película Así que ya hagamos la transición de lo bueno a lo malo En donde hablamos de las cosas que son tanto buenas como malas Y en este aspecto indiscutiblemente voy a meter a los efectos especiales Son dudosos a más no poder Hay momentos en donde tenemos a los escenarios o a los autos vistos de una manera súper detallada Pero a ratos pareciera que ni siquiera los habían terminado Sí, yo sé que la película quiere crear su propio estilo Hay momentos en donde parece cómica, hay momentos en donde parece un anime fantasioso Pero es que los efectos especiales son... son extraños A veces tenemos escenarios hechos completos por computadora Y lo único real son los protagonistas puestos en una evidente pantalla verde Y en otros momentos hay escenas en donde tenemos a los personajes reales en sets reales Y pues obviamente se siente el cambio, no se siente real Y además también las carreras se sienten como si fueran falsas Por más que traten de darle un estilo fantasioso y todo Pues no se sienten para nada reales Y pues ya que estamos aquí ya hablemos directamente de lo malo Y desgraciadamente empezaría mencionando lo mismo que me ha estado molestando Durante las últimas películas de los hermanos o hermanas Wachowski La película visualmente es impresionante, es impactante Ellos jamás han fallado en esto Cada vez que sacan una película de este estilo que es medio ciencia ficción Siempre impactan con lo visual Ya sea por los efectos especiales o por el diseño o el mundo en el que se establece todo La cosa es que con las últimas películas de estos hermanos Wachowski O hermanas Wachowski Pareciera que se interesara mil veces más por mostrarnos los mejores efectos especiales Y mostrarnos más estilo Que contarnos una historia interesante Que esté bien contada con personajes que nos importen Porque si hay algo que no tiene para nada interesante esta película Es su historia Por más vueltas que le den al asunto Por más interesante e importante que te lo hagan ver No es interesante Sentí que esto ya lo vi mil veces En parte porque pues Si es como que una película de deportes Y por otro lado pues Es clichesuda Además no poder No importa cuánto estiren el chicle No importa cuántos personajes metan No importa cuán misterioso o ridícula se quiera poner la situación Esto ya lo vimos mil veces Y personalmente me tuvieron aburrido toda la película Y lo mismo podría decir de los personajes Son aburridos porque son planos Meteoro El protagonista de la película Ni siquiera me llamó la atención Y este es el momento en donde les voy a repetir De que yo no conozco Meteoro No conozco la serie Y eso no es excusa para que no esté hablando de la película Mírame como lo hago Estoy hablando de esta película Yo si puedo hacerlo No puedo hablarlo como un fanático lo haría Pero definitivamente puedo hablar de esta película Yo no sé como serán los personajes en el anime No sé si los personajes son así en la serie La cosa es que aquí todos Todos los personajes Exceptuando el personaje de Rex Son todos muy planos Y cuando digo de que todos los personajes son absolutamente planos También involucro al villano Es el villano que todos conocen Es malo porque tiene que ser malo Y se acabó Y viendo el contexto de toda la historia Pues ya más o menos se pueden dar cuenta De que es ese villano que tiene una super corporación Que puede controlar a todos Y bla 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 Ay por favor no me hagan hablar de Chispita y el mono No tengo idea de como se llama el mono Y realmente me interesa bien poco Es que no sé No sé a quien rayos se le ocurrió De que estos tipos tenían que tener la mayor importancia O el mayor tiempo en la película Esta parejita es simplemente el comic relief Y por alguna extraña razón le dedica más tiempo a estos personajes Que a desarrollar todo bien No dan risa No son personajes interesantes Y te importan un bledo Incluso varias escenas que aparentan ser interesantes O que al menos intentan mover la historia Son interrumpidas para ver estos dos comer dulces y ya Pero bueno Si no tenemos una historia buena Ni personajes buenos Ni un villano bueno Al menos Las carreras funcionan Bueno Ni siquiera eso funciona Están muy mal filmadas Son demasiado rápidas Hay demasiada luz Demasiados efectos especiales No sabemos desde cuando parte Hasta cuando tiene que terminar la carrera Solamente vemos carros saltando Con un montón de armas Con un CGI bien chafa Y pasan un montón de cosas Un montón de luces Explosiones Pero no sabemos que rayos sucede A veces estamos viendo una carrera Y termina de la nada No sabemos si ganaron o no O en que momento terminó La única carrera que Si pude apreciar hasta cierto punto Fue la primera Y a ratos la última Pero si me preguntan a mi Que rayos estaba pasando En todas las escenas de acción Refiriéndome a las carreras No tengo idea Y es que No tengo muchas cosas más que decir Es que esta película Es predecible Es fría Y además es súper aburrida Así que ya pues Resumiendo Es eso O al menos eso Es para las personas Que no tienen conocimiento de Meteoro Y solamente la juzgan como película Es una película que Personalmente Aquí no estoy diciendo la verdad absoluta Se me hizo Predecible Aburrida Y fría Demasiado distante Como para poder sentir algo Si tiene cosas buenas Las acabamos de mencionar Y son cosas que Afortunadamente Si se hacen notar en la película Pero el resto de cosas Que hacen que esta película Pueda funcionar como película No funcionan Y le pesan mucho en contra Y pues lo lamento mucho Querido amigo Si querías que hablara maravillas De esta película Pues no lo voy a poder hacer Porque no me gustó la película No estoy enojado contigo Estoy enojado con esto Porque estos tipos Tenían un trabajo Y personalmente Lo hicieron mal Y bueno ya Ya que estamos aquí Si eres fanático de Meteoro Déjame en los comentarios Que opinas Tú sobre la película Porque mi calificación final Para esta película Es un 5 de 10 Por baboso Se me olvidó grabar esta parte Pero la próxima película Que se viene en el especial Es nada más Y nada menos Que Your Name Pero bueno Nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó Dale un dedito positivo Si no te gustó Dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame Que te pareció Meteoro La película En tu opinión personal Y si te gustó Mucho mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Les digo hasta pronto Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!